Música En tela de juicio se encuentra la consejera regional PPD, Alicia Yáñez, después de que realizara una asesoría remunerada a la Ceremi de Desarrollo Social por dos semanas para revisar proyectos que serían presentados al gobierno regional. El conflicto nace en que la consejera preside la Comisión de Desarrollo Social del CORE. Esta Ceremi efectivamente solo califica los proyectos, no los aprueba, por lo tanto yo creí que ahí no había, digamos, alguna injerencia mayor. Creo que a lo mejor cometí un error efectivamente y por lo tanto inmediatamente luego de hacer las tareas que me encomendaron, que hice en 15 días, lo que no se han hecho en tres años, efectivamente renuncié. El consejero regional Gabriel Torres respondió a Alicia Yáñez asegurando que no todos los actos incorrectos eran siempre ilegales y que por su cargo debía cuidar su credibilidad frente a las personas. El Ceremi debería dar explicaciones, por qué la contratan. Si ella no hubiera sido consejera regional la habría contratado, cabe la duda. Entonces yo insisto, la opinión pública está pidiendo gestos nuestros y nosotros lo que debemos es demostrarle a la opinión pública, nosotros estamos dispuestos a hacer ciertos sacrificios para que la política la transparentemos de una vez por todas y no seguir teniendo estos dobleces. Torres espera que el Ceremi de Desarrollo Social responda por el contrato de Alicia Yáñez por supuestamente contar con información privilegiada en la aprobación de proyectos. Desde la Ceremi informaron, eso sí, que la labor de Yáñez no tocó temas de inversión en proyectos y que su vínculo ya no es tal, pues solo fue por un par de semanas y por labores administrativas específicas. ...tanto ruido, digamos. Y por otro lado yo creo que quieren hacer...